Tus entrevistas empiezan mañana. Requerimos personas que piensen otro clon de Harvard. Harvey Specter, mucho gusto. Por desgracia, no estudiaste en ninguna escuela. ¿Y si te dijera que absorbo conocimiento como ninguna otra persona? Te diría que es una mentira. Léeme algo. La responsabilidad civil asociada con la agencia se basa en... La razonable inferencia de la agencia... ¿Cómo sabías eso? Me gusta leer. Si me das esto, me esforzaré en lo necesario para volverme el mejor abogado que conozcas. De acuerdo. Suits, próximo estreno, 15 de abril, porque en RTU tú tienes el control.